No hay mejor remedio para después de las fiestas que una buena jabomanta. Este platillo es muy tradicional y tiene su historia, ya que antes se preparaba con un ingrediente que hoy está protegido por las autoridades. Es por eso que esta receta conserva algo de su nombre, pero se cambió por otros productos de mar, con el que se prepara y hoy se las voy a compartir. En una olla con agua hirviendo, agregamos mantarraya, aleta de atún, camarón, tomate, cebolla, chile poblano, ajo, pimienta, orégano, clavo de olor y sal. ¡Listo! Se acompaña de salsa de chile de árbol, limón y así de fácil tendrás un platillo exquisito. ¡Aprovecho, puro brevón Sonora!